100 palabras de Juan Carlos Zúñiga El ciclón tropical Otis tomó por sorpresa a todos, hubo muy poco margen para advertir sobre las consecuencias ya que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos apenas insinuó el domingo que tendría un ligero fortalecimiento en ese momento la mayoría creía que no pasaría de ser una tormenta tropical sin embargo el martes llegó y en cuestión de unas pocas horas Otis evolucionó de una tormenta tropical a convertirse en un poderoso huracán de categoría 5 la madre naturaleza continúa recordándonos que tenemos mucho que aprender sobre su comportamiento además el tema del calentamiento global nuevamente se hace presente una segunda lección es la limitación de los modelos de pronóstico cuando se trata de prever la rápida intensificación de las tormentas el cambio climático también contribuye a la creciente complejidad de estos sistemas Otis nos recuerda que no debemos subestimar la naturaleza y que a medida que enfrentamos desafíos climáticos cada vez mayores es esencial que sigamos mejorando nuestra comprensión y capacidad para anticipar eventos meteorológicos extremos